Si me fuiste a la razón de mi existir La verdad era para mí, tu me tocó A veces tú me tocó, me tocó Y 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 me tocó Y me tocó Y me tocó Y me tocó Si me fuiste a la razón de mi existir La verdad era para mí, tu me tocó Y 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 me tocó ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!